Hola, soy Raúl Bernal, profesor de la Chocolate Academia de Vic, técnico de Chocovic y de Huesca. Y en este curso vamos a aprender a hacer diferentes figuras, en este caso el león Lorenzo y el patito de goma. Aprenderemos desde el atemperado, el moldeado, el pulido, el ensamblado. Después también pintaremos con chocolate, pintaremos también con arógrafo para sombrear y dar más volumen a las figuras. La idea es que con las técnicas que aprendéis en este curso podéis hacer vuestras propias figuras. Y bueno, espero que os guste, que disfrutéis y que sobre todo sea la primera de muchas piezas.